Personal técnico, trabajadores y maquinaria del municipio de Loja se trasladó al sector Las Palmas cerca a la captación de chucos para reparar el daño en las tuberías debido a un deslizamiento de tierra. Estos trabajos se los realizó hace algunos días, por lo que al momento se abastece de líquido vital. Y hay una captación emergente llamada chucos y se entroncan más o menos en el kilómetro 16. Hace unos 10 días, aguas abajo del entronque entre las dos captaciones, se produjo un evento natural que fue por efecto de las lluvias en la zona, se produjo un deslizamiento de tierra que nos obligó a suspender el servicio de agua temporalmente. El tema fue superado debidamente a pesar de que fue grande, transportar la maquinaria y hacer los trabajos de reparación de la tubería de acero que hubo en ese sector nos tomó por lo menos tres días. Durante este tiempo la ciudad no ha sido desabastecida, se ha contado con el suficiente caudal. Hemos tenido suficiente caudal y como ustedes han visto en estos últimos 10 días no ha habido desabastimiento. Lo que hubo es un racionamiento en determinados sectores, pero que fue superado debidamente por la UMAPAL. Así también, durante el daño se realizó el cambio de tubería PRFB a acero. Dentro de los trabajos que se ejecuta del Plan Maestro de Agua Potable, aún el contratista Abraham y Gutiérrez tenían que hacer unas interconexiones en dos sifones de tubería PRFB a acero. Entonces se aprovechó también para hacer esas conexiones y estimamos que la última conexión se la realizará el día de hoy y mañana. Loja cuenta con tres plantas de tratamiento de agua potable, planta de Pucará, Carigán y Curitroje Chontacruz. Siete captaciones, de las cuales cinco abastecen a Pucará, una a Curitroje y Tamo Blanco que abastece a Carigán. 69 reservas con un caudal de 45.000 metros cúbicos diarios, permitiendo abastecer a la ciudad.